Gracias al grado en criminología he podido romper mitos y creencias, he podido entender lo que realmente pasa, los factores que envuelven el delito, ya que estudiamos el delito más allá del hecho. Este grado me ha abierto las puertas a muchas salidas, no solo la salida policial, sino también la seguridad privada, delegada judicial de medidas alternativas, creando programas de intervención y prevención y mucho más. Además, una cosa que encuentro muy importante es que la mayoría de los conocimientos los llevamos a la práctica, ya que el grado está preparado para que lo practiquemos al máximo, en diferentes áreas del conocimiento, como pedagogía o sociología, pero siempre aplicado en la criminología. Creo que la UAP es el mejor lugar para estudiar, porque vives en un ambiente universitario, compartes actividades con la gente de otras carreras y el campus está completamente habituado para los estudiantes. Si tienes sensibilidad social, te interesas por los problemas de la sociedad y te implicarías en sus soluciones, cursando los cuatro cursos del grado podrás aprender cómo prevenir desde la seguridad pública y privada, así como intervenir en clave de reinserción y reintegración social con las personas que cometen y padecen la delincuencia. Estos son, además, los dos grandes ejes de la inserción profesional. El grado de la UAB promueve la internacionalización, la participación e interacción entre profesorado y estudiantes, así como trabaja para la inserción profesional mediante las prácticas. El hecho de encontrarse en un campus facilita que la interdisciplinariedad la represente un profesorado experto, así como cuenta con espacios idóneos para el trabajo fuera del aula, tanto individual como en equipo. Gracias a la formación en materia de investigación, actualmente formo parte de un grupo de investigación que se esfuerza cada día por desarrollar proyectos que tengan una traducción práctica en las políticas de intervención penal.